Que se muera la montaña y que la mañana espante El sol que en las veredas arde Que enmudezca la poesía y de aquellas melodías Si en sentidos sean los días Si tal vez no exista la esperanza más Que de hacer a dónde ir o con quién hablar Si este tiempo ya pasó que vuelva a repetirse Es una ofensa gigante como todos los errantes Que insisten en salir, que insisten con salir Que insisten en salir a caminar Si este tiempo ya pasó que vuelva a repetirse Es una ofensa gigante como todos los errantes Que insisten en salir, que insisten con salir Que insisten en salir a caminar Si tal vez no exista la esperanza más Que de hacer a dónde ir o con quién hablar Si tal vez no exista la esperanza más Que de hacer a dónde ir o con quién hablar Soy de andar Soy de andar Camino sin remedio Tan fugaz Como la luz del cielo Soy de andar Disimulando todo Tan voraz Como es la huella del suelo Habrá un camino sin hogar El cielo es la otredad De niña Así la verdad Tampoco me viene bien Cada vez que veo el sol El cielo nace en tu cara Cada vez si veo el sol Prefiero quedarme en casa Y abrazar 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 Camino sin remedio Tan fugaz Como la luz del cielo Soy de andar Disimulando todo Tan voraz Como es la huella en suelo Habrá un camino sin hogar El cielo es la otredad de niña Así la verdad Tampoco me viene bien Cada vez Que veo el sol El cielo nace en tu cara Cada vez Si veo el sol Prefiero quedarme en casa Y abrazar 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 Exagerando, comparen con la caja de un zapato El mundo y la TV, cosecha lo que ves Vas a ver que todo lo que contaré Es solo mi mirada, tan simple, tan común y tan sesgada Que casi no la ves, que casi no la ves Y siendo que algún vino presuroso Te calmará la sed por un momento Tu vista en unos fuegos incendiarios Que harán correr en gajos tus zapatos Y siendo que la borra pedregosa Desplomará tu sangre renegrida En cuanto alzarse puedan las banderas En sus jirones, mástiles, mentiras En sus jirones, mástiles, mentiras Vas a ver, el mundo es lo que dicen que es Quizás exagerando, comparen con la caja de un zapato El mundo y la TV, cosecha lo que ves Vas a ver, que todo lo que contaré Es solo mi mirada, tan simple, tan común y tan sesgada Que casi no la ves, que casi no la ves Y siendo que algún vino presuroso Te calmará la sed por un momento Tu vista en unos fuegos incendiarios Que harán correr en gajos tus zapatos Y siendo que la borra pedregosa Desplomará tu sangre renegrida En cuanto alzarse puedan las banderas En sus jirones, mástiles, mentiras En sus jirones, mástiles, mentiras Siempre estaré esperando en el mismo lugar Con esa fantasía de verte llegar Vuelve el amor como un adiós Junto a tu voz, solo quedó Muere el amor, si es que tu voz Junto al dolor, solo quedó La luna es un charco que vive en medio del jardín Cuenquita de agua, soltera de tanto sufrir Siempre estaré esperando en el mismo lugar Con esa fantasía de verte llegar Muere el amor como un adiós, solo quedó Muere el amor, si es que tu voz Junto al dolor, solo quedó La luna es un charco que vive en medio del jardín De tanto sufrir La luna es un charco que vive en medio del jardín Y yo también quedó Música ¿Qué pasará con este cielo azul? No vuelve más de día Tanto esperar en un ciego confín El alma buena de su humanidad Puertas abiertas que nunca verás Tanto esperar las cosas que se callan ¿Qué pasará con este cielo azul? No vuelve más de día Tanto llorar corriendo por ahí Tanto esperar hundido en un rincón Dolor que huele a tiempo sin hablar Tanto esperar las cosas que no matan Mírenlo Un dios de arena Cuida las horas y te vas El tiempo está cubriéndonos las alas Mírenlo Mírenlo Un dios de arena Cuida las horas y te vas El tiempo está cubriéndonos las alas Mírenlo 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 ¿Qué pasará con este cielo azul? Mírenlo No vuelve más de día Tanto llorar corriendo por ahí Tanto esperar hundido en un rincón Tanto esperar hundido en un rincón Dolor que huele a tiempo sin hablar Tanto esperar las cosas que no matan Mírenlo Mírenlo Un dios de arena Un dios de arena Cuida las horas y te vas El tiempo está cubriéndonos las alas Mírenlo, un dios de arena Cuida las horas y te vas El tiempo está cubriéndonos las alas Mírenlo, un día Y ser conscientes de que andamos menos Pero tan fuertes en de persistir ¿Dónde andarás? Quizás andes perdido Con un amor entre comillas De ser constantes cuando pasa el aire En las hendijas de disimular Todo el dolor que ha soportado mi aplomo No me hace fuerte ni poeta Adentro estoy Con abstinencia de poeta Y voy En las hendijas de disimulario Entre paredes no se encierra el alma Pero seguro que lo intentará ¿Dónde andarás? Quizás andes tranquilo Teniendo el mundo entre comillas Pa' adentro estoy Con abstinencia de poeta Y voy Hacer la luz afuera Adentro estoy Con abstinencia de poeta Y voy Hacer la luz afuera Con abstinencia de poeta En las hendijas de disimulario Los árboles renacerán En este patio vacío Con un pañuelo y nada más Como si fuera un vestido Girando al sol Un jueves más conmigo La libertad En mayo no es lo mismo Tu tiempo fue la tempestad Que modeló tu carácter Para buscarme y no encontrar Nada de lo que buscaste Tal vez No exista un soberano en esta tierra Tal vez Es solo un ensayo De tormenta Los árboles renacerán Los árboles renacerán Por algún martes prohibido Resucitando Resucitando sin piedad Todo el dolor Todo el dolor Que has vivido Tal vez No exista un soberano en esta tierra Tal vez Tal vez Se trate de un ensayo De tormenta De tormenta ¿Quién vio en sus ojos el mar? 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 Con la esperanza en los hombros Como se ve con la luz del sol Un cielo maquillado de promesas La calle empapelada de promesas Otra vez Siempre te he visto correr A contramano de todos ¿Quién te habrá visto esperar Por la esperanza de todos Como se ve con la luz del sol Un cielo maquillado de promesas La calle empapelada de promesas Un cielo maquillado de promesas La calle empapelada de promesas Otra vez ¡Gracias! ¿Cómo se ve con la luz del sol? Un cielo maquillado de promesas La calle empapelada de promesas otra vez Falta una niña, no saben dónde está Todas las amigas las salen a buscar Me han dicho que tal vez ella no encuentre sola el rumbo a casa Falta una amiga, no saben dónde está Todas las hermanas las salen a buscar Temiendo que esta vez tan solo sea una noticia y nada más Nada más de ver, de ver las calles Llenan de canciones las heredas Al fin sueltan las banderas Será la historia que al final Te abraza en la muñeca Un lienzo del color ideal Saliendo desde la oscuridad Tal vez porque la luz Replica nuestros muertos Tres, la luz 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 Faga una y Tres, la luz Tres, la luz Tres, el óxmo Tres, la luz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.